pre militar pato para bombear para samsara si bíceps bíceps me encanta hay una clase de cross ahi va ahi se van rotando las venas amigo cuantos penses a 10 yeah buddy vamos a apagar las cosas casi quiere morir estos son mojones vamos a tener que ver por lo que soy no no la ley si hay una presión de copa no quiero enviar el bombear ese bombear vamos de la caja